Atentos, atentos. Viene la hora del cuento. No es un cuento ni un teorema. Es un bonito poema. Versos de colores de Carlos Reviejo y Xavier Salomo. Hoy os traigo un color muy especial para mucha gente. Y aprovechando que estamos en la propuesta del arco iris de color... ¿Veis cuál es? El color de hoy es... verde. El poema se titula Esperanza. Tenemos aquí al gatito, unos cuantos pajaritos de colores. Y las flechas del reloj. ¿Por qué está esperando? Esperanza. En la tarde de esperar, verde, verde, limonar. ¿Verde limón? ¿A qué esperas? A que me dore la primavera. Esperanza. En la tarde de esperar, verde, verde, limonar. ¿Verde limón? ¿A qué esperas? A que me dore la primavera. Let it be, let it be, let it be, there will be answer, let it be, 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 Gracias.